Por la falta de capacidad de este gobierno de poder sí generar una policía civil nacional, como se le autorizó. Y lo único que hace, como en todo, es desmantelar y es destruir. Yo no sé si la conferencia que dio Alito siga, porque iban a pasar a preguntas y respuestas, creo, de la prensa. Dime con toda claridad, ¿la última vez que hablaste con Alejandro Moreno fue el sábado? El sábado pasado y lo pensamos hacer este mismo día por la tarde, mañana. Estamos buscando ya con Jesús Zambrano un encuentro para poder dialogar con mucha puntualidad nuevamente sobre este asunto. Y cuando hablaron el sábado, ¿qué le dijiste? Le dije con absoluta puntualidad, ni preocupación, ni sorpresa, ante esta iniciativa que contraviene todo lo que hemos venido diciendo y firmando. ¿Por qué le dijiste no? ¿Corre peligro la alianza? Le dije que por supuesto no estábamos de acuerdo. Ok. Y que corría peligro la alianza. En este momento hay una suspensión temporal. Pierde razón y sentido, pierde razón y sentido una coalición que en lo sustantivo, que en el para qué, no está siendo congruente y consistente. Muy bien. Entonces, ¿ustedes pueden ir solos sin el PRI en el tema electoral? Nosotros siempre estaremos preparados a ir solos y con toda la sociedad posible y con todos los partidos posibles que realmente sean opositores. No me queda claro, Marco, en qué consiste esta suspensión temporal, en tanto que qué. Suspensión. A ver. No hay alianza. En el diccionario, suspender. Ok. No hay alianza ahorita. Suspensión. Ok. No hay alianza. Esa es la suspensión. Ok. Suspensión temporal de la coalición legislativa Va por México y de cualquier otra coalición. Suspensión, me queda claro, no hay alianza. En este momento no existe la alianza Va por México. ¿Estamos de acuerdo? Suspensión temporal de la coalición legislativa Va por México, tanto en el Congreso como en cualquier posible coalición. Buenísimo. ¿Pero en tanto qué? Porque ahí le agregaron la palabra temporal. Lo que estamos nosotros esperando es que va a definir el PRI. Primero su dirigencia y después sus integrantes. Bueno, ya la dirigencia ya dijo. Los legisladores. Ok. Su dirigencia y sus integrantes. Acuérdate que cada legislador vota. Sí, me queda claro. Observando cómo votan cada uno de las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Si somos congruentes y consistentes con lo que hemos venido diciendo o si no lo somos. Ya está. Bueno, no hay alianza por México. Suspensión. Marco Cortés, gracias. Amiga, un gusto saludarte siempre. Me cuentas, supongo que le van a hablar ahorita acabando la conferencia, ¿no? Sí, por supuesto que estamos ya buscando tener un encuentro. Ya estás. Muchas gracias. Gracias a ti. Amiga, un abrazo siempre. Igual. Bueno, no hay alianza. Va por México. No hay alianza. Va por México. Uf. Este, pues ahí está la cosa. ¿Quieres levantar el evento? Sí, venga. Venga, venga. 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 Venga.